Fíjense, estaba viendo cómo hay guerra sucia en algunos estados, caso de Zulia, de Bolívar, contra algunas figuras que salieron en contra de la línea del Eje 4. ¿Qué hay el domingo? Empecemos por definir allí cuál es la cita del domingo. Yo voy a plantear los escenarios. Yo no puedo decir quién va a ganar o quién va a perder, porque hay escenarios, hay escenarios. Un escenario es que algunos tratan esta fecha del domingo como una elección y según la visión que se tenga, el domingo no es una elección, es una fecha de decisión, sí, pero no es necesariamente una elección, porque según el propio Guaidó no hay las condiciones, pero eso lo vamos a saber el domingo. Es decir, hay una incógnita allí con lo que pueda pasar el domingo. Si vamos a decirlo así, si se respetan las condiciones elementales de campaña en la fecha de votación, si los observadores logran contener el toro chavista, evidentemente que va a haber un resultado en contra de Nicolás Maduro. Pero, 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 ahí entramos en los peros. La decisión del domingo, sea cual sea, siempre y cuando haya participación, favorece a Nicolás. ¿Por qué? Algunos se han puesto a decir, no, mira que, no, 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 mire, siguen subestimando, siguen subestimando al chavista. Por eso yo decía ayer que el día domingo, cuando usted, si usted decide no votar, también está decidiendo. El no votar también es una acción, también es una decisión democrática. En la mayoría de los países del mundo no se castiga por no votar, porque es una expresión que usted tiene. Si usted decide no votar es porque usted dice, no creo en la tiranía y no creo en el G4 y no creo en la alianza. Es decir, usted no cree en los que están manejando este proceso. No necesariamente eso debe interpretarse como que yo creo en los radicales, María Corina, Antonio Ledesma, etc. No, esa es una interpretación a posteriori. ¿Por qué? ¿Quién le va a sacar provecho a lo que pase el domingo? Ahí es donde vamos a empezar a ver cómo se mueven los siglos. Si el domingo hay un proceso normal de elección donde la oposición obtenga una serie de gobernaciones y una serie de alcaldías, ¿qué creen ustedes que va a decir Nicolás o ustedes? O sea, yo no puedo decir, yo no sé a ciencia cierta cuál es el juego de Nicolás. Yo lo puedo suponer, pero Nicolás va a decir lo que dijo el chavismo en el 2015. Hubo proceso como que yo no soy un presidente democrático, como que yo no soy presidente, como que esto es una dictadura. Si fueron a elecciones, se les respetó los que ganaron, los que perdieron, obtuvieron gobernadores, obtuvieron alcaldes, obtuvieron legisladores regionales, obtuvieron concejales. Es decir, ¿cómo vamos a llamar dictadura si este proceso del domingo se consolida? Eso no lo prevé el G4, porque el G4 ahora está retomando una ruta que abandonó. En diciembre nos dijo que no había que votar, que no había condiciones y resulta ser que estamos en un proceso peor que el de diciembre. Es decir, ya se demostró que el CNE es rojo, rojito, chavista, leninista, marxista y fundamentalmente chavista, igual que la Fuerza Armada. Ya se demostró con la decisión o con lo que no decidieron en Miranda. Pero olvidémonos de eso. Si el domingo hay un resultado donde, como todo se prevé, va a ganar la oposición una serie de gobernaciones, una serie de alcaldías, nos empezamos el mundo. Bueno, pero ¿cómo es que este tipo es un dictador y su elección? En dictadura no hay elecciones. En el modelo tradicional de dictadura no hay elecciones. Pero ya sabemos que en el concepto moderno de dictadura sí puede haber elecciones, siempre y cuando sí y solo sí haya un cómplice que le haga el juego a este dictador. ¿Será el caso de Venezuela? Ese es un escenario. El otro escenario es que no vaya nadie que apenas vote el 30% y que eso sea un rechazo a todos los actores participantes. No puede, yo quiero en esto ser muy claro, no puede nadie interpretar si el domingo no va a votar, que va a atribuirse esa acción. O sea, yo sigo creyendo, como digo en mi columna de hoy, la pueden leer en tal cual, digital.com, que hay varias oposiciones. La primera, el G4, minoritaria, no llega al 10%, forma parte del 10-15%. Es decir, del 90% opositor, el G4 tendrá un 7-8%. Yo estoy claro, 10%, pero vamos a suponer. Esa es la primera oposición. La segunda oposición son los de la mesita, la alianza, más pro-chavista que los primeros, pero que igualito se entiende. La tercera oposición son los que dicen que no hay que ir a votar. Pero dentro de esa tercera que dicen que no hay que ir a votar, hay un sector que cree en el uso de las armas y otro que dice que no, que es la presión social y tal. El problema es que ninguno de los dos aterriza. O sea, ninguno de estos dos sectores que llaman a no votar no le dicen a la gente. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a salir de estos tipos? Esperar el resultado de un juicio que puede durar mucho, poquito y nada. O sea, el juicio en la Corte Penal Internacional puede durar 20 años. Ah, pero resulta ser que ellos sí están planteando una cosa, que hay que presionar socialmente, cosa que no se ha hecho o que no ha ocurrido en Venezuela. Entonces, aquí tenemos dos sectores radicales. Uno que cree en una salida, vamos a decir, por presión social, aunque no la define. Y otros que creen en la vida armada. Por cierto, estos cuatro sectores de la oposición no tienen músculo social. Ni el G4, ni la Alianza, ni los dos grupos radicales. Tienen la capacidad de convocar el país a la calle, como lo hizo Toledo en el Perú cuando Fujimori se impuso. Estos cuatro bloques de la oposición, que sería lo ideal, no tienen la fuerza, la gente no les cree, se desconectaron, se perdieron los enfrentamientos, etc. Y todo lo demás, para decirle a los venezolanos, vamos a salir a la calle abajo de la dictadura. No hay esa fuerza. Ni si Guaidó pedía que la dictadura de Cuba, pero siempre le digo a Guaidó, bueno, pero por qué no sacas a la gente de Venezuela contra la dictadura de Nicolás? Por cierto, que aparentemente Guaidó logró reelegirse en enero, cosa que yo no sé cómo van a ser con los gobernadores electos. Entonces van a tener dos presidentes, se van a reunir con Maduro y le van a decir presidente y después se van a reunir con Guaidó. ¿Cómo es eso? No lo entiendo. Claro, para la tiranía, Guaidó no les hace daño. Ellos prefieren que Guaidó siga dirigiendo el interinato porque la única competencia que hay es por los 10 mil millones de dólares de activos en el exterior y los casos de corrupción que nadie ha explicado, que le han echado tierra, etc., porque además estamos en elección. Entonces el quinto sector es la oposición mayoritaria, ese que no sale a protestar, que dejó de creer, que prefiere irse del país y que está esperando esto para irse o a Colombia o a Perú, a Chile o a Estados Unidos por vía de México. Cómo han aumentado las migraciones por vía de México, de venezolanos, por cierto, en especial de zulianos. Así está el panorama electoral. ¿Qué puede pasar el domingo? Teóricamente hablando, yo pudiera decir esto, ¿no? Hay varios escenarios. Si la gente sale a votar, si hay una participación, no como nos dijo Delfo, yo no sé, el amigo Seija, ¿qué le pasó? Que va a salir a votar el 81, eso no lo cree ni él mismo, ni en la mejor elección presidencial de Venezuela, votó el 80%, por Dios. Ahora, si hay una votación importante que ronde el 50%, no debería haber problema en que se gane. El primer escenario sería que, por ejemplo, Rosales gane en Zulia, Falcón gane en Lara, Morel gane en Nueva Esparta, en Táchira, es decir, ese es un escenario. Incluso, si sale a votar el 50, 55%, Eliezer Sirid puede ganar hasta la gobernación de Falcón. Es decir, se pueden ganar unas 5 o 6 gobernaciones en un escenario hipotético. Si la gente no sale a votar, por supuesto, el panorama cambia, porque aquí hay un enfrentamiento de maquinaria, de recursos. Aquí todos han gastado millones de dólares en las elecciones. No como a veces yo veo la guerra sucia que le tienen a un candidato a la alcaldía en Maracaibo, que es financiado. Aquí todos han gastado. Por cierto, que en el caso del Zulia, el llamado voto tuvo, si la gente sale a votar el 55%, evidentemente que Manuel Rosales se lleva la mayoría de las alcaldías, incluida la de Maracaibo. Es decir, no veo un escenario distinto. Por supuesto, se pudiera jugar a que en el caso de Maracaibo, Willy Casanova sea el portaaviones del chavismo y el chavismo diga, no, no vamos a votar por Omar, pero sí vamos a votar por Willy. Hipotéticamente eso es difícil que se dé, pero en el terreno de lo práctico pudiera ocurrir. Mientras eso sea, tenemos los dos escenarios. Un primer escenario gana Manuel y gana Rafael Ramírez. La campaña sucia contra Juan Carlos Fernández ha sido bestial. Creo que a Juan Carlos también le ha faltado más acción, más contundencia. Incluso algunos columnistas han dejado entrever que se va del país después de estas elecciones. Yo no creo, yo no creo. Pero bueno, ese es un escenario. Igual en el caso de Lara, en el caso de Lara, curiosamente está ganando Henry Falcón, que es el que tiene el liderazgo. No veo posibilidad ninguna para Florido en ningún escenario, pero pudiera haber un tercer escenario con Florido ganando. Es decir, que se le cayera la maquinaria a Henry Falcón. Eso pudiera suceder. Es el mismo caso de Lady Gómez en Táchira. Si sale a votar la gente, debería ganar Lady Gómez. Ahora, si sale a votar una cifra reducida en Táchira, Lady Gómez puede ser víctima de una división y ganar Freddy Bernal. Son escenarios que se están manejando. Veo muy cómodo a Rafael Lacaba. Creo que la división en Carabobo ha sido fuerte, pero además creo que el mensaje de Escarano no llegó. O sea, estas han sido unas campañas muy, muy obsoletas. De verdad, verdad, muy obsoletas a mi juicio. Y creo que de una u otra manera eso ha afectado también el resultado o va a afectar el resultado electoral. Fíjense que sobre el voto tubo hay muchas teorías del voto tubo. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Por ejemplo, el voto tubo será capaz de matar, por ejemplo, la candidatura de David Uzcategui, producto de que la mesa de la unidad no le puede trasladar los votos y han enviado a todo el mundo a votar por fuerza vecinal. Fuerza vecinal pudiera emerger como una nueva fuerza política a nivel nacional si logra ganar la gobernación de Miranda, porque si sigue ganando solamente las alcaldías es muy difícil, es muy difícil. Sin embargo, podría haber sorpresas, podría haber sorpresas. Si hay una alta participación electoral, pudiéramos, para concluir esta parte del programa, si hay una participación electoral, estaríamos hablando de la aparición del cisne negro. Un cisne negro que no existe, pero que si se da, evidentemente favorecería a la oposición. También pudiera suceder, por supuesto, que no, que haya una alta abstención y gane el gobierno. Bueno, aparentemente las encuestas serias están dando un 55, un 57, pero por supuesto, con esta aclaratoria, yo creo que no estamos a mi juicio. El escenario de considerar esto una elección es un escenario para favorecer a la tiranía, a Nicolás. O sea, Nicolás ha jugado bien sus cartas y esta fiesta, fiesta electoral, si muchos la consideran, si sale a votar el 57, el 60 por ciento, aún perdiendo, aún perdiendo, Nicolás gana. Por eso yo reitero, ratifico en cada y en todas y cada una de sus partes. Si usted decide no votar, no coma coima. No, que si usted no vota, favorece al régimen. Es lo contrario. Ayer se lo decía la doctora, me escribió la doctora Dianela Parra de Ávila. Es lo contrario, doctora. Los que están participando están vistiendo de demócrata a Nicolás. Esa es la gran verdad. Y es Nicolás un demócrata. Los que no votan sencillamente están dándole, están lavándole el rostro al país. El país no cree en los políticos actuales. No cree en la tiranía y tampoco cree en la alternativa de este lado. Esa es una verdad verdadera. Y además también tengo que para terminar y ahora sí, aún ganando la expectativa. Yo me temo y aquí voy a estar yo para recordárselo. Muchos van a ganar sembrándole a la gente la idea de que con ellos se van a resolver los problemas. Señores, sepan y entiéndanlo. La única manera de acabar con lo que pasa en Venezuela es apuntando arriba a la cabeza. Cuando tengamos otro presidente, cuando tengamos otro ministro de la defensa, que por cierto Guaidó nunca nombró ningún ministro, cuando cuando podamos tumbar el Estado venezolano por un Estado democrático, el Estado de la tiranía por un Estado democrático, se empezarán a resolver los problemas. De lo contrario, el modelo va a seguir siendo el mismo. El modelo castrista comunista no tiene ningún gobernador ni ningún alcalde la capacidad de resolver el problema eléctrico, de resolver el problema de la gasolina, de resolver el problema del agua, de resolver el problema del costo de la vida, el económico. No hay. Si usted cree que votando el domingo eso se va a resolver, pues le están vendiendo, le están, usted está entregando oro y le están dando espejitos. Porque eso no es así. Entre otras razones, porque si Guaidó sigue de interino, el mundo entero sigue considerando, o por lo menos la mayoría de los países que nos interesan a nosotros, ya no son 60, pero la mayoría de los países que nos interesan a nosotros consideran esto una dictadura y no hay capacidad. Por ejemplo, Colombia no va a reconocer a Nicolás. ¿Cómo Colombia nos va a vender a nosotros electricidad? ¿O nos va a vender gasolina si no reconoce a Nicolás? A menos que mañana en Colombia gane Petro, lo cual puede suceder, ¿no? Por cierto, como ha venido pasando en algunos países, Perú, Bolivia, etcétera, Argentina, pudiera pasar eso. Pero del resto no hay posibilidad. La culebra se mata por la cabeza. Y es lo que algunos políticos no quieren. Los demás son disfraces. Los demás son meramente sensaciones para que otro sector de la política venezolana se haga más rico. Porque el problema, reitero también esto, los políticos venezolanos de oposición, el 90%, no sufre el problema de gasolina, no sufre el problema del agua, no sufre el problema eléctrico, no sufre el problema económico. Yo no sé si les satisfizo este breve análisis. Yo hago las cosas sin libreto. Pero así amanece venezolana.